Hola amigos, soy Damaso, mi web es la cocina de Masito y hoy aparte de enseñaros este auténtico recetón que es súper fácil, tengo noticia nueva he abierto un canal nuevo de YouTube, así que voy a compaginar los dos tanto este como el otro que van a ser recetas súper fáciles y súper sencillas en la caja de información os dejo acceso al nuevo canal de YouTube y ahora, si queréis ver cómo preparo este pollo frito pero con unos truquitos, no os perdáis el vídeo porque empezamos ¡Al lío! Empezamos nuestra receta de pollo frito salpimentando y echando especias a todos nuestros filetes de pollo, la cantidad la que vosotros queráis de filetes En una bandeja vamos a ir haciendo capas de filetes de pollo si la ponemos una capa de un lado, la siguiente capa la pondremos del otro, ¿vale? siempre a la contra y cada capa que pongamos echamos las especias que más nos gusta a mí me gusta echar un poquito de tomillo, un poquito de romero, un poquito de ajo en polvo un poco de orégano y un poquito de pimentón, en este caso pimentón picante pero puedes echar sin ningún problema dulce y ahora lo que os decía, la siguiente capa la ponemos a la contra de como hayamos puesto la de abajo, así diferenciamos luego bien los filetes y volvemos a hacer la misma operación con las especias echar la que más nos gusten y una vez que tengamos nuestros filetes bien especiados vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra lo vamos a remover todo con las manos llega el momento de pringarnos un poquito pero aquí no se pringa en la cocina no hay nada más bonito que esto vale, y ahora lo que tenemos que hacer es cubrirlo con papel transparente y dejarlo macerar todo esto en la nevera aproximadamente media horita pues venga, lo cubrimos lo tapamos bien y a la nevera, como os he dicho, media hora bueno, pues ya he sacado el pollo de la nevera vamos a batir un par de huevos y luego pasaremos el pollo por el huevo y el pan rallado pues ahora ya lo que os decía cogemos el filete de pollo lo pasamos por huevo madre mía, este filete adobadito a continuación, por pan rallado así, que se empape bien del pan intentar que cuando salga de aquí el pan haya absorbido todo el líquido eso significaría que está bien empanadito pues así, quitamos el exceso y los colocamos todos en un plato vamos a echar abundante aceite de oliva virgen extra no escatimeis, que tenga un buen tomo pues con el aceite bien caliente cogemos nuestros filetes y los echamos dentro de la sartén el freírlos es a vuestro gusto a mí el pollo me gusta que esté bien fritito no me gusta que quede crudo porque el pollo crudo no me gusta nada y una vez que los tengamos fritos los echaremos aquí, en una bandeja en la que ya he colocado papel absorbente lo freímos por un lado le damos la vuelta y lo freímos por el otro fijaros el color que tiene del adobadito del pimentón, esto es gloria bendita y una vez fritos, escurrimos un poco el aceite de oliva y lo dejamos sobre nuestra bandeja con papel absorbente y freímos el resto de los filetes pues ahora, en abundante aceite vamos a freír unas patatitas que va a ser el acompañamiento perfecto tenéis el truco de cómo freír las patatas tanto en la caja de descripción como al final del vídeo os voy a dejar la receta cuando la patata empiece a subir a superficie ya la tendremos lista solo tenemos que sacarlas y ponerlas en papel absorbente para que quiten el exceso de aceite ya solo nos queda partir un trocito coger un par de patatas o tres, las que hagan falta pringar en la salsita amigos esto es una pasada un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo y recuerda, canal nuevo en la caja de información en donde voy a hacer este rico flan de huevo no te lo puedes perder nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!